Un hombre de 45 años ha sido detenido en la localidad gaditana de Benalup, Casa Vieja, acusado de presuntamente matar a su madre, de 76 años, según ha informado hoy fuentes de la Guardia Civil. El suceso ocurrió en torno a las 12 y media de esta mañana, cuando el hombre golpeó a su madre, una mujer conocida y querida por todo el pueblo. Claro que me ha sorprendido. Yo cuando me he enterado, yo iba a Champaceo por ahí abajo y me encontré en la Guardia Civil y unos pocos me dicen, mira que Andreita la ha matado, le digo, ¿es posible como esto? Esa mujer niña, yo no sé si ese chaval con la cabeza ahí que la tenía. Y él no sabe ni dónde está, seguro. El caso lo está investigando la Guardia Civil, mientras que el presunto autor del crimen permanece detenido.